El Hombre PC es un miembro de la Alianza que fue olvidado con el tiempo. Pero ya no más, porque sobreviviré 100 días como el Hombre Compu. Usaré mis poderes para sobrellevar obstáculos y descubrir secretos. En el proceso iré cambiando de forma, hasta convertirme en un titán. ¿Seré capaz de acabar con la guerra o me desconectarán? Averigüenlo en este video. El día 1, aparecí como un computador en medio de la ciudad. A mi alrededor, se encontraban mis compañeros combatiendo contra los Skibidys con destapadores. Íbamos a la par, pero éramos feroces. De pronto, apareció detrás de mí, el Skibidys Hacker. ¡Lideraré la guerra! ¡Levántense soldados! El Hacker lanzó una onda de choque que hizo que los Skibidys que se encontraban por el lugar se volvieran buqueados. Con su respiración buqueada, comenzó a atacar a mis amigos uno por uno, haciendo que perdiéramos el control. ¡Ay no! ¡No podremos resistir! ¡Déjalo en paz! Ahí mismo, los titanes Cámara, Parlante y Cineasta llegaron para ayudarnos a combatir contra el Hacker. El titán Cámara le lanzó un martillazo al enemigo, mientras el titán Parlante y el Cineasta respaldaron sus ataques. ¡No dan ni cosquillas! A pesar de los esfuerzos combinados, ¡fue inútil! El Skibidys Hacker liberó un ataque que acabó con nuestros aliados de un golpe, quedando solo el titán Cámara, pero con muy poca salud. ¡No! Computador, encuentra las partes perdidas y acaba la guerra antes de que sea parte. El titán Cámara murió frente a mí, mientras los Skibidys buqueados se acercaban. Sabía que no tenía oportunidad, así que me fui. ¡Prepárate para una aventura interestelar como nunca antes! Con Calle Star Rail ganó el premio al mejor juego para móviles de Google Play, TGA y el premio al mejor juego de la App Store en 2023. Sumérgete en un RPG multiplataforma disponible en PC, PlayStation 5 y dispositivos móviles con sincronización de datos perfecta en todas las plataformas. ¡Y adivina qué! ¡Ya está disponible en Play 5! Conoce a más de 30 personajes jugables, cada uno con una personalidad, una historia y un encanto únicos. Mi favorito es Sparkle, la chica traviesa e impredecible. Te la recomiendo como personaje de apoyo para ayudar a tu equipo a darlo todo. Embárcate en un viaje de ensueño a Penacón, el planeta de las fiestas. Encuentra a la misteriosa Black Swan, una experta en adivinación con un comportamiento relajado. La versión 2.0 introduce caminar por las paredes, laberintos transformadores y mucho más. Prepárate para un nuevo personaje de 4 estrellas, Misha, un personaje de destrucción de tipo hielo. Inicia sesión para conseguir 10 pases especiales Star Rail y desbloquea la oportunidad de dibujar a Black Swan y Sparkle. Pero espera, hay más. Consigue el personaje limitado de 5 estrellas, el Dr. Ratio, totalmente gratis. Use el código en pantalla para obtener 50 Yates estelares y comenzar tu viaje de la forma correcta. Gracias, Honka y Star Rail por patrocinar el video. En el día 2, fui perseguido por la ciudad por varios Skibidi bugueados. Intenté evitarlos, pero inevitablemente terminé siendo arrinconado. No tienes dónde huir, maquinita. ¡No! ¡Váyanse! De repente solté fuego que cubrió a todos los Skibidis que se encontraban ahí. ¡Ya que fui capaz de crear un cortafuegos! ¡Wow! ¿Pero qué más podré hacer? Mientras los Skibidis se quemaban, me acerqué a una escalera para huir. Estaba por salir de ahí, cuando en ese momento me encontré con un cierre Skibidi bugueado. ¡Tú nunca escaparás del ejército Skibidi! Me atacó con su sierra, haciendo que se me metiera un virus al sistema. Sabía que no podía luchar así. ¡Traté de escapar! A pesar de eso, el cierre Skibidi me estaba esperando en cada lugar al que iba. ¡Tonto! Mientras tengas el virus, ¡sabré dónde estás! Creí que era mi fin, hasta que el piso se derrumbó debajo del Skibidi. ¡De pronto, un taladro apareció! ¡Eso no bastará! ¡Ven conmigo! El día 3, seguí al taladro, hacia una fábrica donde se encontraba una parte misteriosa. ¡Es una de las partes que el Titán Cámara me dijo que encontrara! ¡Casi por automático corrí y tomé la parte haciendo que mi cuerpo comenzara a cambiar! ¡Crecí de tamaño y gané poder! ¡Me volví un computador grande y con 5 corazones! En ese momento, escuché el sonido de una sierra. Al voltear, logré ver al cierre Skibidi aparecer por la otra entrada. ¡No escaparás! ¡Libera tu poder! ¡De pronto mi pantalla se incendió y ataqué con mis ondas sónicas! La puerta se cerró, bloqueándole el paso al cierre Skibidi. ¡Uh! ¡Ahora sé hackear! ¿Quién eres? ¿Dónde encuentro más partes? Soy Darío. Los titanes que siguen con vida lo saben. Encuéntralos y formo la nueva alianza para acabar con el hacker. ¡De pronto el cierre Skibidi derrumbó la puerta! ¡Eso no había bastado para retenerlo! ¡Vámonos de aquí! ¡Sígueme! Darío usó su taladro para hacer un agujero y yo lo seguí por ahí. En los días 4 a 7, Darío y yo salimos a la superficie, encontrándonos con una prisión. Mis compañeros están ahí. Hasta el titán taladro. Él te ayudará. No tuvimos tiempo para hablar, ya que se apareció el cierre Skibidi enfrente de nosotros. ¡Dejen de escapar, cobardes! Atacó con su respiración bugueada, pero Darío me empujó antes de que me lastimara. ¡Los retendré! ¡Avanza! ¡Aproveché para escapar mientras Darío distraía al cierre Skibidi! Me acercaba a la prisión y me di cuenta de que habían guardias resguardando la entrada. ¡No iba a ser fácil entrar! ¡Debe haber alguna forma! Miré alrededor y observé una entrada trasera. Como computador, tenía la habilidad de encontrar objetos cercanos. ¡Genial! Logré hacerme camino hacia la entrada, cuando en un momento me encontré de frente con un guardia que me vio. ¡No! ¡Tú vendrás conmigo! En los días 8 a 10, el guardia estaba por avisarle al resto sobre mi ubicación. ¡Velozmente liberé una onda sónica verde que le dio directamente! ¡Ah! ¡¿Qué está pasándome?! El guardia Skibidi saltó desesperadamente hasta que de pronto se quedó quieto. Logré hackearlo y ahora podía manipularlo como se me diera la gana. ¡Oh! ¡Se me ocurrió algo genial! Usé al guardia para llevarlo con los Skibidis que se encontraban en la entrada. ¿Está pasando algo raro? ¡Quiero que me sigan! ¡Como usted diga, señor! Alejé a los retretes de la entrada, logrando despejar el camino hacia la prisión. ¡Resiste, Titán Taladro! ¡Ahí voy! Entré a la prisión, listo para acabar a quien vea. En los días 11 a 14, llegué y encontré al Titán Taladro encerrado dentro de una celda de piedra base. ¡No me detendrán por siempre! El Titán usó sus taladros para escapar de su celda, pero no importaba sus esfuerzos. ¡Era inútil! ¡Tranquilo, lo voy a salvar! Encendí mi pantalla y me puse a hackear el sistema de seguridad de la prisión. ¡Logré abrir la puerta, liberando al Titán de su encierro! ¡No está mal! ¡Me lo agradezco! ¡No canten victoria! De pronto, el científico Skibidibugeado apareció en la sala y atacó al Titán Taladro con su hackeo. ¡Es hora de convertirte en mi peón! El Titán se dio la vuelta hacia mí y pude darme cuenta de que no estaba consciente. ¡Algo andaba mal! ¡Destruí al computador! Y sin aviso, fui atacado por sus taladros. En los días 15 a 17, era atacado por el Titán Taladro. El Titán intentó atacarme y yo buscaba cómo esquivarlo. Cuando se descuidó, ataqué con mi cortafuegos, pero su armadura pudo resistirlo. Y enseguida se acercó hacia mí. ¡Detente! ¡Soy tu aliado! ¡Destruí! Me atacó con su cabeza, provocándome mucho daño. Las palabras no funcionaban. ¡Hora del plan B! Miré al Taladro para usar mis poderes para liberarlo, pero eso no funcionó. Ese truquito no te servirá. No mientras esté a mi control. ¡Entonces tengo que sacártelo! Atraje al Titán Taladro hacia la celda y usé mis poderes para activar la puerta y encerrarlo. Y luego, me volteé hacia el científico para que deje de manipular al Titán. El científico Esquividi huyó y lo perseguí. En los días 18 a 21, estaba persiguiendo al científico Esquividi. Fue veloz, pero tuve un as bajo la manga. ¡Detente ahí! Usé mi cortafuegos, haciendo que se detuviera. ¡Bien! Si quieres pelear conmigo, pues eso tendrás. El científico buqueado me apuntó con sus láseres, pero yo pude esquivarlo y contraataqué con un ataque de hackeo. ¡Ríndete! ¡Nunca ganarás! ¡Ah, sí! ¡Ven, Titán Taladro! Me volteé y vi al Titán Taladro acercándose, liberándose de su encierro. Y sin mucho más tiempo, aproveché la oportunidad para atacar al científico Esquividi con mi cortafuegos. Mientras lo encerré, logré atinarle un golpe justo a tiempo. ¿Estás bien? No, eso creo. Gracias por liberarme. Y de pronto, escuchamos cómo gritaba alguien. ¡Cielos! ¡Es Darío! ¡Debemos ayudarlo! Con el Titán de mi lado, fuimos a los gritos para averiguar qué pasaba. En los días 22 a 25, llegué con el Titán Taladro a la fuente de esos gritos. Encontramos a Darío siendo atrapado por el Esquividi Sierra bugueado. Darío se veía muy lastimado. No pude vencerlo. ¡Ayuda! Bien, nos encargaremos. Ataqué con una onda sónica al Esquividi para desviar su atención de Darío. Parece que alguien insiste en morir. Tranquilo, te despedazaré poco a poco. El Titán Taladro aprovechó el momento para darle un golpe crítico al Esquividi, matándolo. Lo ha salvado. Estamos en deuda, computador. Comencemos la nueva alianza. Juntos, hallaremos las partes y venceremos al hacker. ¡Qué buena idea! Claro. En ese momento, una manada de imanes Esquividi aparecieron. ¡El intruso tras él! Mientras los taladros buscaban detenerlos, yo intentaba hackearlos, pero algo no estaba bien. ¡Ay, no! ¡Sus imanes inhiben mis poderes! ¡No puedo hackearlos a todos ellos! Estábamos siendo abrumados, cuando de pronto escuchamos una voz que resonaba. ¡Por aquí! ¡Puedo ayudarlos! Me volteé para ver un reloj con un sombrero hablándome. No hay tiempo, hijo mío. ¡Vamos! No perdimos tiempo y fuimos con él para escapar. En los días 26 a 28, llegamos a una base con el jefe reloj. ¿Qué pasó? Los Esquividis se llevaron a nuestro Titán. Y sin los poderes del tiempo, no podemos salvarlo. Necesitamos a un ordenador. ¿Y qué se supone que haga? ¡No puedo hackearlos! Pero puedes hackear sus máquinas. ¡Sí, cierto! ¡Buena idea! Ven, sígueme, chaval. Seguí al jefe reloj mientras los taladros se quedaban a cuidar el lugar. Nos encontramos en un sitio donde los Esquividis ponían a los relojes en una cinta transportadora que llevaba al incinerador. ¡Rápido! Tienes que usar tus poderes para detener esa cinta antes de que se haga tarde. ¡Claro! Me concentré y usé mis poderes para hackear la máquina, haciendo que se detuviera. ¿Pero qué? ¿Quién arruina nuestras máquinas? ¡Ese soy yo! Sin dar un respiro, aparecí y comencé a pelear con los Esquividis imanes a puño limpio. Desafortunadamente, más Esquividis comenzaron a unirse, y eso me abrumaba. Y cuando todo se veía mal, los relojes que salvé corrieron y fueron a ayudarme, dándome la ventaja. ¡Llamen al líder! De pronto, el Esquividi Magneto apareció para detenerme. ¡Ya es suficiente! ¡Empérdate a mí! ¡Me las vas a pagar! En los días 29 a 32, estaba siendo atacado por el líder de los Esquividis, el Esquividi Magneto Gigante. El enemigo desató un ataque magnético contra mí, causándome mucho daño. Intenté hackearlo, pero sus imanes afectaban mis discos duros y me impedían hacerlo. ¡Ay no! ¿Qué voy a hacer ahora? ¡No me traigas en mi cabeza, tonta chatarra! El Esquividi intentó atacarme con un poderoso proyectil magnético, pero logré evadirlo por los pelos. Necesitaba encontrar una manera de poder acercarme a él, así que localicé un camino, ahora o nunca. Salté lo más alto que pude, y trepé a la grúa que estaba encima. Aprovechando la oportunidad, desaté un ataque cerca contra el enemigo. ¡El ataque provocó que el Esquividi Magneto sufriera daño y cayera al piso! ¿Por qué? ¡Maldito! Y así, el Esquividi Magneto se murió. ¡Sí! ¡Lo logré! ¡O eso pensé! De pronto, su cuerpo sufrió cambios. ¿Pero qué? El Esquividi se levantó del piso, y se transformó en un Esquividi Magneto bugeado. ¡Oh, oh! ¡Es el truco más viejo del mundo! ¡Ahora mueren! Con más fuerza que antes, el Esquividi bugeado me golpeó con un aliento bugeado, enviándome a volar fuera de la grúa. Aterricé en la cinta transportadora, que se volvió a encender. No pude detenerlo, y caí al incinerador a la profunda oscuridad. En los días 33 a 35, aterricé dentro del incinerador. Pero no estaba solo. El Titán Reloj estaba ahí conmigo. Miré a mi alrededor, pero lo único que pude ver fue pura lava. ¿Qué sucede? ¿Qué es esto? El Esquividi Magneto nos derretirá aquí. Es el fin. No es así. Debe haber un modo de apagarlo. No podemos apagarlo de lejos. Hay que llegar al núcleo principal y hackearlo. ¡Eso es un trabajo del computador! ¡A darle! Comencé a subirme a las plataformas sobre el pozo de lava usando los bloques sin derretir como escalones. Pero un paso en falso me freiría. No podía permitirme el lujo de fallar. ¡Pero pude llegar! Muy bien, Max. Tranquilo. Utilizando todo el poder para hackear. Pude destruir con éxito el núcleo. Ya destruido. El incinerador se apagó. Toda la lava comenzó a enfriarse. Hasta convertirse en obsidiana. Buen trabajo, pero no hay tiempo. Salgamos de aquí. Salí del depósito de chatarra con el Titán Reloj. Pero allí, el Esquividi Magneto nos estaba esperando. Parece que escapaste de mi trampa preparada. No importa. No escaparás de esto. El Esquividi Magneto disparó un hackeo al Titán Reloj, golpeándolo directamente. ¡Titán Reloj! Max, no puedo moverme. Al igual que antes, el Esquividi Magneto pudo tomar el control de mi aliado. ¡Mátalo, Esquivado! El Titán Reloj comenzó a acercarse y yo me preparé para pelear. En los días 36 al 39, estuve enfrascado en un combate con el Titán hackeado. Pero, usando su control del tiempo, me dio un golpe masivo, cortando rápidamente mis corazones. Era claro que no tenía posibilidad. Max, colegas, por acá. ¿Eh? Miré hacia donde me dijo y vi una de las piezas perdidas en el depósito de chatarra. ¡Debo atraparla! Corrí hacia la pieza mientras el Titán Reloj me lanzaba más ataques. Sabiendo que seguramente un golpe más me mataría, hice lo mejor que pude para evitar sus explosiones. Apenas esquivándolas, logré agarrar la pieza justo a tiempo. Recogerlo me hizo convertirme en un Titán Computador. Gané 5 corazones más y un arsenal de poderes completamente nuevo. ¡Wow! Hora de probar este cuerpo. Usando mi nueva habilidad para volar, pude acercarme a mi enemigo real y desactivar los poderes del Skibidi magnético. Sin sus imanes, no pudo volar y cayó al piso. ¡No! ¡No puede ser! ¡Tómalo! Desaté el poder de mi nuevo cañón de mano directamente sobre el Skibidi gigante, matándolo y liberando al Titán Reloj de él. ¡Lo logré! Pero mi celebración no duró nada. De pronto, el cielo se apagó y el Skibidi Hacker llegó al lugar. Incluso con mi nueva forma y fuerza, era demasiado poderoso para mí. ¡No podía vencerlo! ¡Aguanta! ¡Yo me encargo! El Titán Reloj usó su poder para congelar el tiempo. ¡No puedo aguantar más! ¡Hay que irnos ya! Los dos nos fuimos volando mientras teníamos la oportunidad. En los días 40-43, el Titán Reloj y yo encontramos un escondite donde podríamos reunirnos con el Jefe Reloj. Gracias por la ayuda, viejo. Pero sería genial que los viejos relojes se pudieran unir a mí. ¡Nos encantaría! ¡Toma esto! ¡Un regalo como muestra de agradecimiento! El jefe me dio un cronómetro. Esto te dará el poder de congelar el tiempo, pero solo una vez. Úsalo con sabiduría. De la nada. Comencé a escuchar una especie de estática en mi cabeza. ¿Qué pasa? ¡Adelante, computador! ¡Ayúdame! ¡Ve al sur! ¿Alguien me habla? ¿Está en mi cabeza? Será mejor que vaya a ver. Dejé el escondite de los relojes y usé mi nuevo jetpack para volar hacia el sur. Allí, vi una radio pequeñita peleando con un Skibidi de tres cabezas. ¡Aléjate de él! Rápidamente me lancé desde los cielos y usé mi nuevo poder para enfrentarme al Skibidi. Desvió su atención de la radio y luchó contra mí ferozmente. Lo que habría sido una pelea difícil hace 40 días fue fácil, ya que pude rematarlo con un disparo de cañón. ¡Así lo vencí! Mi mensaje llegó. Tengo un trabajo. Uno para un informático. ¿Qué es? Necesito que enciendas las tres torres de radio para convocar a Titán Radio. Él te ayudará a buscar tus piezas perdidas. ¿Entonces te ayudo y tendremos otro Titán de nuestro lado? ¡Dale! En los días 44 a 46, estaba volando por el cielo en busca de mi primer torre de radio. Pero antes de alcanzarlo, de repente fui interceptado por el jetpack Skibidi que se puso frente a mí. Ya has causado muchos problemas para Skibidi. ¡Morirás ahora! ¡Ni hablar! Antes de poder reaccionar, el enemigo me atacó con un rayo láser y no pude esquivarlo. ¡La explosión dañó mi jetpack y provocó que dejara de funcionar! ¡Oh, oh! ¡Me estrellé con el piso dejándome con solo un corazón! ¡Ay, no! ¡Me hirió mucho! El jetpack Skibidi comenzó a acercarse y yo escapé, cuando de repente la voz del hombre radio sonó en mis oídos. ¡A las montañas! ¡Rápido! Al quedarme sin tiempo y opciones, seguí lo que me dijo y me escondí, escapando por poco del jetpack Skibidi por ahora. ¡Torre mientras puedas! ¡Te atraparé! En mi escondite, pude curarme comiendo algo de comida cercana, pero eso no resolvía el problema de mi jetpack roto. ¿Cómo voy a encontrar la torre radio? ¡Debes usar otro camino! ¿Pero cómo? Me temo que el único es por el océano. Podría ser malo, mis circuitos no son impermeables. ¡Lo siento, Max! ¡No hay de otra! ¡Suerte! Dicho eso, continué mi camino en busca de la torre de radio. En los días 47 a 50, nadé por el océano, pero me di cuenta de que mi vida estaba bajando. ¡Ah! El agua me lastima mucho. ¡Debo avanzar! Pero antes de que pudiera nadar lejos, varios lagartos Skibidi aparecieron y comenzaron a morderme como si fueran una manada de pirañas. Intenté contraatacar con mi cañón, pero no era suficiente. Y después de ese ataque fallido, me alejé. Entre las mordidas de los lagartos y el agua reduciéndome la vida, estaba en peligro. Si no pensaba en algo rápido, moriría sometido a mis heridas. Deben tener alguna debilidad. ¡Claro! ¡Sé que puede ser! Con todo mi poder surgiente, contraataqué con unos rayos que enfrieron a mis enemigos en donde se encontraban. ¡Debo ser listo, no bruto! Y aunque acabé con mis enemigos, mi vida aún bajaba a causa del agua. Sin más tiempo que perder, seguí nadando. Finalmente llegué a una isla con la primer torre de radio. ¡Ahí está! ¡Muy bien! Usando otra vez mi electricidad, electrocuté la torre haciendo que se incendiera. Una menos, ahora faltan dos. Pero no pude darme un respiro ya que me encontré con el Jetpack Skibidi. ¡Te lo advertí! ¡Puedes correr, pero no esconderte! ¡No de nuevo! ¡Así es! ¡Ven, animal mío! De pronto, un enorme lagarto Skibidi apareció y comenzó a correr hacia mí. ¡Ah! ¿Pero qué es eso? Corrí de él, pero no había ningún escondite en la isla. No tuve más opción que volver al mar. En los días 51 a 54, era perseguido en el mar por un Skibidi lagarto enorme. Intentaba comer lo más rápido que podía para recuperarme del veneno, además de esquivar los láseres. ¡Pero perdía la vida más rápido de lo que podía ganarla! ¡No sé cuánto tiempo más resistiré! ¡Toma! Electrocuté el agua con mis poderes, buscando freír al lagarto. ¡Pero fue totalmente inútil! El Skibidi lagarto golpeó mi cabeza, haciendo que me desmayara. Desperté en la costa de una playa. Mi vida estaba en un punto bastante bajo. ¡Y estaba sin comida! De pronto, el piso estaba temblando con los pisotones del Skibidi lagarto, buscándome para matarme. ¡Ay, no! ¿Dónde está? Si no lo podía ver, tendría que usar mis habilidades de computador para ver en dónde se encontraba. ¡Bingo! Y cuando supe dónde estaba, pude moverme con mucho cuidado. Pude pasar sin que se diera cuenta de que... ¡Uh, manzanas! Estaba comiendo cuando de pronto, el hombre radio comenzó a hablar otra vez. ¿Estás bien? Casi llegas a la torre. ¡Anda! En los días 55 a 57, llegué a la segunda torre solo para darme cuenta de que estaba cubierta de telarañas. Eso no me agrada. Tendré que apresurarme, al igual que la otra. Usé mi electricidad para encender a esa torre. ¡El truso! De pronto, una manada de arañas Skibidi aparecieron y me rodearon por todos lados. Intenté atacar con mi poder surgente, pero el piso era tan delicado que la electricidad hizo que colapsara debajo de mí. Caí a la oscuridad y me encontré con un enorme nido subterráneo de arañas. ¡Había demasiados bichos a mi alrededor! ¡Ataqué a las arañas que se me acercaban! ¡Pero esas no eran todas! ¡Quise volar, pero no funcionaba! ¡Ay no! ¡Mi jetpack sigue roto! ¡Ahora cómo saldré! Las arañas se me acercaban, pero usé mi cortafuegos para alejarlas dándome un tiempo para pensar. Concentré todos mis poderes para lanzarlos a la pared a mi lado, dándome una ruta de escape. ¡Eso bastará! Me puse a subir mientras las arañas se encontraban detrás de mi cortafuegos y llegué a la superficie. ¡Uh! ¡Funcionó! ¡Ya estoy a salvo! Y cuando me di la vuelta, el jetpack Skibidi me estaba esperando. ¡Basta! ¡Ya tuve suficiente contigo! ¡Toma! Usé mis poderes en él, pero antes de poder lastimarlo, él comenzó a bugearse. ¡Ay no! ¡Ya me la sé! Y como el resto de los Skibidis que enfrenté, se convirtió en una versión bugeada de él mismo. ¡Ahora intenta hackearme! En los días 58 a 61, estaba preparándome para un ataque del jetpack Skibidi. Cuando de pronto, el hombre radio con el que me comunicaba llegó. ¡No molestes a mi amigo! Poniendo a tope su volumen, la radio comenzó a poner música retumbante. ¡Aturdiendo al jetpack Skibidi! ¡Qué rolas! ¡Gracias! ¡De nada! Ven, te llevaré a la última torre. Yo te sigo. Y así, con él liderando, los dos partimos hasta que nos encontramos con la tercera y última torre. Y cuando estaba concentrando mis poderes eléctricos, fuimos interrumpidos por el jetpack Skibidi, que nos encontró con las manos en la masa. ¡No crean que pueden escapar de mí! Con suma precisión, él le disparó su láser a la radio. ¡No! Usando el reloj que me dio el líder, fui capaz de detener el tiempo antes de que el láser le diera a mi aliado. ¡Debo hacerlo rápido! Mientras podía, movía a mi amigo fuera del ataque. Y para mi suerte, se restauró mi jetpack, dándome la oportunidad de alimentar la torre de radio con mi electricidad. El tiempo volvió. El láser no le dio al hombre radio y la torre se incendió. ¡Imposible! ¡Como! De pronto, el Titán Radio apareció a mi lado. ¡Funcionó! ¡Ya! ¡Ayúdame a derrotarlo! ¡Lo haré! Y así, los dos fuimos hacia el enemigo. Junto al Titán Radio, estaba luchando contra el Skibidi Jetpack en los días 62 a 64. Él quiso darme con su láser, pero lo esquivé y contraataqué con mi proyectil Hacker. El Titán Radio usó su explosión sónica para causarle un gran daño. Con un golpe final, finalmente fuimos capaces de acabar con el Jetpack Skibidi. ¡Lo logramos! ¡Todo está bien! Yo no cantaría victoria, maquinita. Ahí mismo, el cielo se oscureció y el Hacker apareció. Gracias por el Titán. Ahora voy a hacer lo mío. El Skibidi Hacker atacó al Titán con sus poderes y lo manipuló. ¡Ay, no! El Titán se dio la vuelta, listo para pelear. Destruir. En ese momento comenzó a acercarse. Intenté usar mis poderes, pero nada de eso servía. ¡Por aquí! Ven, sé qué hacer. Corrí con mi amigo Radio, lejos de la arena. En los días 65 a 67, logré escapar con el Hombre Radio justo a tiempo. Esto es muy malo. ¿Cómo se supone que lo vamos a liberar del Hacker? Sé de algo que puede ayudar. Y así seguí al Hombre Radio a una zona donde se encontraba el siguiente computador. Al llamar al Titán, recordé dónde estaba la última pieza. ¡Esto ayudará! Necesitamos eso para superar al Titán Radio. ¡Gracias! Intenté acercarme, pero cuando di un paso, el piso colapsó para revelarme un camino de obstáculos. ¡Puedo sobrevolar esto! Cuando lo intenté, fui electrocutado por un campo de fuerza. ¡Ay! Parece que debo desafiarme si es que quiero esa parte. ¡Tú puedes, Max! ¡Muy bien, camino de obstáculos! ¡Ven aquí! Y salté de una plataforma a la otra. Aún así, me di cuenta de que colapsaban cada vez que saltaba en ellas. Aumentaré mi ritmo, moviéndome lo más rápido que podía. Apenas pude llegar mientras las plataformas se derrumbaban detrás de mí. Y así, reclamé la pieza. Tocarla aumentó cinco corazones y me dio más memoria RAM, mejorando mis poderes. ¡Bien hecho, Max! ¡Sabía que lo harías! Pero antes de poder celebrar, el Titán Radio apareció en ese momento. ¡Nos había encontrado! ¡Vas a morir, Titán Computador! ¡Eso lo vamos a ver! Y así, con mayor fuerza, me puse a volar y me enfrenté con el Titán Radio. En los días 68 a 72, me encontraba combatiendo contra el Titán Radio. El Titán intentó atacarme con sus ondas de sonido. Pero gracias a mi jetpack arreglado, pude esquivarlas fácilmente. ¡Toma! Usando mi cortafuegos, logré darle al Titán con mis llamas, mandándolo hacia atrás. ¡Mi oportunidad! En ese momento, comencé a hackearlo. Y así, el Titán Radio fue liberado del virus del Skibidi Hacker y volvió a la normalidad. ¡Sí! ¡Funcionó! ¡Ay, mi cabeza! Gracias por salvarme, Max. De nada. ¿Crees que las radios podrían unirse a la alianza? Sería un gran honor. ¡Gracias! Necesitamos toda la ayuda para acabar con el Skibidi Hacker. De pronto, el Titán Radio comenzó a hacer ruidos. ¿Qué es eso? ¿Estás siendo atacado? Hay una señal de auxilio. ¡Apresúrate! ¡Ya voy! Y me puse a volar para seguir la señal. En los días 73 a 75, estaba volando hasta que me encontré con el origen de la señal de socorro. Solo para encontrar que no había nadie. ¡Qué sospechoso! Alguien puede estar en peligro. Aterricé en el piso para echar un vistazo. Y de pronto, una celda cayó sobre mí. ¡Ah! ¡Era una trampa! Ahí mismo, un Skibidi bugueado apareció. ¡Ja, ja, ja! ¡Caíste! ¡Es en serio! ¡Es hora de que pagues por lo que le has hecho al ejército! El Skibidi me dio con otro virus computacional. Y por eso, mis corazones comenzaron a bajar rápidamente. ¡Ay, no! ¡Tengo que salir de aquí! Intenté hackear la celda, pero no sirvió para nada. ¡Nada funciona! ¡Claro que no! Tranquilo. Ese virus tomará su tiempo en matarte. Y de pronto, un rayo eléctrico mató al Skibidi. Y ahí, vi el origen del ataque. Un hombre fono llegó para ayudar. ¡Alto ahí! Usando sus poderes, mi salvador me liberó de la celda. Pero mis corazones aún bajaban por el veneno. ¡Ten! ¡Come esto! Neutralizará el veneno. El teléfono me dio jalea de fruta. La comí rápido. Y me curé del veneno. Pero aún así, los virus seguían en mi inventario. ¡Muchas gracias! ¿Ahora qué hacemos? Primero, lo primero. Tenemos que quitarte esos virus antes de que el Skibidi Hacker te encuentre. Y creo que conozco la cosa que nos servirá. ¡Ven conmigo! Creo que no tengo de otra. El teléfono se fue. Y yo lo seguí. En los días 76 a 79, llegué a una bodega con el teléfono. Ahí. Encontré un chip antivirus. Eso es lo que necesitas para sacar el virus. ¡Vamos por él! Nos acercamos al chip. Pero de pronto, fuimos emboscados por un grupo de Skibidi salvajes. ¿Lo olvidaste? Sabemos dónde andas. ¡Atrápenlo! Los Skibidi se acercaron. Intentamos contraatacar. Pero eran demasiados. ¡Parecían ser infinitos! ¡No hay forma de que acabemos con todos! ¡Necesitamos refuerzos! El teléfono usó sus poderes para llamar a sus amigos. De pronto, llegaron varios teléfonos. Y nos ayudaron a combatir contra los Skibidis. ¡Ve hacia el chip! ¡Rápido! ¡Muy bien! Mientras los Skibidis estaban distraídos, me acerqué hacia el antivirus. Y los haqué con los láseres. Al tomarlo, desaparecieron mis virus. De pronto, el cielo se oscureció y el Skibidis Hacker apareció. ¡Ay no! ¡Es muy tarde! Aún causas problemas, ¿verdad? Creo que es hora de que seas castigado. El Skibidis Hacker usó sus poderes contra mis aliados, haciendo que dejaran de pelear y comenzaran a ir por mí. ¡No! ¿Pero qué les he hecho? Los he hackeado y ahora son leales hacia mí. ¡Vienes birros! ¡Destruyan el computador! El Skibidis desapareció y mis aliados comenzaron a atacarme. En los días 80-83, era perseguido por los teléfonos que habían sido hackeados. ¡Oigan, no! ¡Deténganse! ¡Somos amigos! ¿Recuerdan? ¡Destruyan al computador! Los teléfonos usaron sus poderes eléctricos y comenzaron a hacerme daño. No quise herirlos, pero si no era rápido, sería mi fin. Velozmente usé mi cortafuegos y pude reunir a los teléfonos cubriéndolos en llamas. Tranquilos chicos, juro que los voy a restaurar. Traté de hackearlos, pero no tuve ningún éxito. Este era un hackeo muy fuerte. Necesitaba un código para liberarse y escuché estática en mi cabeza. El hombre radio intentaba hablarme. Aquí Max. Max, localizamos un disco. Podría ser útil. Entendido. Dime dónde. Y así, descargué las coordenadas haciendo que un mapa aparezca en mi inventario. Me puse a volar para ir por él. En los días 84-86, llegué a la ubicación del mapa solo para no ver nada más que un campo abierto. ¿Están seguros de que es el lugar correcto? Muy seguros. Investiga. Tiene que estar cerca. Claro, si ustedes dicen. Intenté usar mi función de búsqueda para encontrar algo raro. Con él, encontré un camino de tierra que parecía tener algo más importante enterrado. Debe ser ahí. Intenté cavar para sacarlo, pero fui interrumpido cuando de repente el esquibileto apareció del piso. ¿Cuánto tiempo estuviste ahí? No importa. Ese disco es mío y de nadie más. El no muerto comenzó a lanzar ácido y comenzaron poco a poco a consumir mis corazones. Sabía que no podía durar mucho en esa pelea porque si no sucumbiría ante mis heridas. Sabía que debía derrotarlo rápido antes de que fuera demasiado tarde. Así que canalicé mis poderes y liberé un cortafuegos mejorado, dándole de lleno al esquibileto. Y así, desapareció mi enemigo. Con él fuera del camino, fui capaz de obtener el disco. Veamos qué hay adentro. Cargué el disco en mí y obtuve un nuevo código de hackeo. Muy bien, es hora de liberar a los teléfonos. En los días 87 y 89, regresé donde los teléfonos y usé mis poderes para regresarlos a la normalidad. De pronto, noté a alguno de ellos corriendo. ¡Ay no! ¡Al parecer sigue hackeado! Lo seguí a un campo abierto donde se detuvo para llamar a alguien. ¡Yo te invoco! ¡Titán Teléfono! De pronto, el Titán Teléfono apareció. Me percaté de que también fue hackeado por el Skibidi Hacker. Intenté liberar al Titán, pero no funcionó. ¡Era muy fuerte! El Titán Teléfono contraatacó con su poste telefónico, dejándome con muy poca vida. ¡Debo encontrar la última parte! ¡Si quiero salvarlo! De pronto escuché a alguien llamándome. ¡Ven por aquí! Sin querer arriesgarme a luchar con el Titán Teléfono, corrí hacia el teléfono pequeño. En los días 90-92, me cubría con el teléfono. ¡Debemos ver dónde está la última parte! ¡Está dentro de tu mente! ¿Qué? ¿Pero cómo se supone que la consiga? Tienes que entrar en hibernación. Te protegeré mientras estés así. ¡Pues bien! ¡A darle! El teléfono me presionó un botón y comencé a entrar en hibernación. Y de pronto, aparecí en el reino de los sueños. Bueno, esa parte debe estar en algún lado. ¡Escanee mis alrededores y encontré la parte en un pedestal! ¡Ahí está! Corrí hacia ella, pero antes de alcanzarla, fui detenido por un Titán Computador. ¡Eres débil! ¡Debes demostrarme tu valía para ser un Titán! Y antes de pensarlo, usó sus ráfagas de energía para hacer que retrocediera. ¡No me derrotarás tan fácil! Contraataqué con mi cortafuegos mejorado, dándole directo. Él lo contraarrestó con su impulso eléctrico, pero yo logré esquivarlo. ¡Tomaré esa parte! Reuní todas mis energías. Y con un último disparo, acabé con el Titán Computador. Me acerqué y agarré la última pieza. En ese momento, volví a la realidad, donde conseguí cinco corazones y un nuevo poder. Pero no pude descansar, porque el Titán Teléfono apareció justo en ese instante. En los días 93 a 95, me enfrentaba al Titán. Me disparó con su estática, pero logré esquivar a último momento. Contraataqué con mis dardos digitales. Un par de ataques bastaron para poder detenerlo. ¡No! ¡Recupere el control ahora! ¡Hacqué su mente y logró volver a la normalidad! ¡No! ¡Mi cabeza! ¿Acaso me salvaste? ¡Claro! ¿Podrías unirte a la alianza y ayudarme a acabar con el Skibidi Hacker de una vez? Los teléfonos te ayudarán con mucho gusto. ¡Preparémonos para la pelea! El Titán Teléfono usó sus poderes para llamar al resto de los aliados. ¡Y nos fuimos a otra parte! ¡A formar la nueva alianza! Los dos siguientes días, estaba con los taladros, relojes, radios y teléfonos. Y juntos, habíamos formado la nueva alianza. Somos fuertes para atacar al Skibidi Hacker. ¿Alguien tiene alguna idea? Con las partes que recuperaste, creo que eres un titán lo suficientemente fuerte para acabar con el Skibidi Hacker. Retendremos su ejército y tú te encargas del líder. ¿Están seguros? ¡Claro que sí! Todos tenemos algo que darte como agradecimiento por lo que has hecho. El Titán Teléfono me dio un módulo de corazón que me dio 10 corazones más. ¡Oh! ¡Muchas gracias! No los defraudaré. Ahí mismo, los Skibidi Buggiados comenzaron a acercarse. ¡Es hora de la pelea final! ¡Hagámoslo por la antigua y la nueva alianza! En el día 99, junto a mis aliados, me enfrentaba al ejército del Skibidi Hacker. Habían hecho un ejército enorme para intentar acabar con nuestros refuerzos, pero tenía la alianza de mi lado. Gracias a la ayuda de los otros titanes, los Skibidis caían uno tras otro. ¡Era mi oportunidad para enfrentarme con el Skibidi Hacker! ¡Sal a enfrentarme Skibidi Hacker! Y de pronto, el cielo se oscureció y el Skibidi Hacker apareció. Tú con tu alianza, no son nada más que una piedra en mi zapato. ¡Es hora de que acabe con la resistencia! ¡Liberó una explosión poderosa, tragando a casi todos mis aliados en un agujero negro! ¡Déjalos en paz! Volé y le di un fuerte golpe, liberando a mis amigos de una muerte segura. ¡Muy bien! ¡Ahora esto es personal! El Skibidi Hacker me lanzó un ataque, mandándonos lejos del campo de batalla. En el día 100, reaparecí en una zona donde me encontraba yo y el Skibidi Hacker. ¡Es hora de luchar cara a cara! ¡Sólo tú y yo, mano a mano! ¡No te pediría más! ¡Vengaré a todos los titanes caídos! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Pero qué confiado eres! ¡No puedo esperar a que te trajes tus palabras! El Hacker liberó un ataque que nunca había visto. Invocó tentáculos debajo mío e intenté sacármelos de encima. El ataque me dio un gran daño, pero gracias a mi número de corazones aumentados, fui capaz de resistir. El Skibidi Hacker intentó darme otro golpe, pero logré esquivarlo y contraataqué con un nuevo ataque. ¡Eso sí me dolió! Creo que esas partes sí te han potenciado. ¡Pues muéstrame! ¡Muéstrame de lo que eres capaz! El Skibidi Hacker me lanzó un agujero negro que me dio directo, pero no permitiría que fuera mi fin. Usé mis poderes para alejarme de él y logré darle con un cañonazo de mano. Comencé a intercambiar golpes con el Skibidi, hasta que comencé a agotarlo. ¡Por la alianza! Le di un golpe certero al Skibidi con mucha fuerza, dándole la victoria a la alianza y ganando la guerra. No olvides descargar Honka y Star Rail usando el enlace de la descripción y usar el código en pantalla para conseguir 50 Yates estelares. Gracias a Honka y Star Rail por patrocinar el video.